Garantizamos no solo el que se tenga un espacio deportivo para la comunidad, sino también atacamos problemas de salud, atacamos problemas de inseguridad, porque hoy la invitación es que los jóvenes, no solo de San Rafael Coma, sino de nuestro municipio, se acerquen más al deporte y puedan disfrutar más de esta actividad que es mucho más sana que el ocio alguno.